Así es Patricio, estamos acá en el sector de Leñadura, kilómetro 6 más o menos, donde se produjo un accidente hace algunos minutos. Podemos ver las marcas de lo que dejó este accidente entre una moto y un vehículo. Y eso sí, lo que podemos ver es también que este vehículo, un vehículo que trataba de salir, llegó al lugar en donde estaba la moto y la moto produjo este accidente en horas de la tarde. Y respecto a este mismo accidente, me encuentro en este momento con una colatía de uno de los afectados, del conductor de este vehículo, que es Miriam Villarroel. ¿Cómo está Miriam? Muy buenas noches y te veo la saludada. Gracias. Bueno, ya más tranquila porque igual el susto y lamentablemente pasó lo que pasó, pero gracias a Dios ninguno de los dos están tan mal. O sea, el niño de la moto estaba con lesiones, pero hablaba, se reía. Yo creo que fue golpe. Y mi sobrino igual tuvo golpe en la parte del cuello por el impacto del choque, que fue un choque que él venía de norte a sur para estacionar aquí, que es la casa donde él vive. Y la moto igual venía de norte a sur, pues entonces yo creo que al doblar hicieron el percance y lamentablemente pasó lo que pasó. Pero gracias a Dios están bien los dos, es lo principal. Eso es lo principal, que están bien los dos. La ambulancia llegó, pero de forma preventiva por lo que me han contado. Bueno, igual demoró en llegar la ambulancia porque igual la habían pedido hace harto rato, pero igual llegaron bien. O sea, igual, gracias a Dios el niño de la moto estaba bien. O sea, estaba consciente, hablaba. Un ratito como que se le iba la onda, pero después ya estaba más lúcido. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga una muy buena noche. Muchas gracias igual a ustedes, que cuídense igual. Gracias. Ahí estaba la señora Miriam Villarroel, que es tía del conductor de este vehículo que colisionó con este motociclista que estaba manejando acá por el sector del kilómetro 6 de la ruta 9 Patricio allá en el estudio.